Alberto, buenas noches para todos. Pelegrini y Buenos Aires. Aquí el tránsito está cortado porque desde las 7 de la tarde un número importante de Rosarino se ha concentrado para hacer sonar sus cacerolas, han traído algunas banderas argentinas y también algunos carteles que hacen mención a la actual política del Gobierno Nacional. Los principales reclamos apuntan precisamente a ello, a las políticas del Gobierno Nacional. Están la gran mayoría en contra, algunos se sienten asfixiados por la situación de los aumentos de los tarifazos y bueno, la caída del salario. Fueron algunos de los reclamos que se han escuchado aquí en Pelegrini y Buenos Aires a partir de las 7 de la tarde. Unas 500 personas aproximadamente que están en este momento en el centro del boulevard reclamando junto con sus cacerolas, haciendo ruido y reclamando abiertamente en contra del Gobierno Nacional. Eber, estamos atentos. O sea, ante cualquier novedad volvemos enseguida con más información. Eber Arnoldo, nuestro compañero que está ubicado en Buenos Aires y Avenida Pelegrini. Protestas a propósito de la situación económica. Seguimos informando.